en este catálogo y les tenemos alguna una probadita más mira aquí está este otro producto increíble que regresa porque ustedes lo pidieron y es un producto de iluminación obviamente en tus espacios exacto que es la decoluz solar es un producto que como ya lo decía Juan Manuel regresa porque muchísima gente nos lo ha estado pidiendo y es un favorito de todo este concepto de iluminación y bueno les platico un poco es esta luz decorativa que se ve muy bonita y que además es como su nombre lo dice solar entonces se recarga durante el día la batería y de noche en cuanto oscurece está padrísimo pues con razón lo piden tanto porque está linda y aparte solar y la puedes tener luz todo el tiempo imagínate en el marco de entrada de tu casa para que siempre que llegues con las llaves de noche siempre esté iluminado siempre sí claro o en la raza en el residuo en cualquier lado realmente sirve para cualquier lado y es más yo me te voy a decir que con una no es suficiente no no hay que tener bien claro exacto que será muy bonito y la verdad es que tiene un look fenomenal bueno gran gran solución pero te parece que veamos una de las estrellas de este catálogo la estrella de iluminación de este catálogo veamos este vídeo